Hola mis carnales, el día de hoy avisaré que voy a tomar un descanso hasta el domingo, porque en el proyecto que estoy haciendo en mi canal principal, se me ha extendido por 4 meses, y me duele porque lo pude haber terminado en 2 o incluso un mes, pero bueno, la escuela se me está complicando, la forma de como se maneja todo está bastante mal hecha, y es un full quilombo andar haciendo tareas, y el método de entrega es muy malo, pero bueno, daré mi mejor esfuerzo porque solo tengo 4 días para hacer todo lo que puedo en la escuela y si fallo esos 4 días me va a ir muy mal por el horario de merda que tengo, pero tranquilos, todavía no me voy solo es un descanso.